del partido. Claro está que dormir no estaba en los planes de nadie, aunque de afuera la mayoría de los edificios estaban oscuras. Los que desafiaron el mal tiempo y el principio de mes con poco efectivo, gastaron los últimos pesos, patacones, holocops en una entrada para verlo en pantalla gigante. Allí la recepción al equipo fue como en la cancha. Mucha camiseta, gorro y bandera celeste y blanco, papelitos y un canto sin parar. El comienzo del partido, los nervios y el cine oscuras callaron a los más fanáticos. Cerca de allí, en un bar el clima era otro. Los nervios eran los mismos, pero cada jugada se vivía con más intensidad. En las mesas predominaban los pocillos de café, aunque alguno que otro se entregaba un vino blanco. El primer tiempo se fue cero a cero y permitió refrescar alguna cábala y escuchar el análisis de unos técnicos especiales. ¿Cómo está el partido? Está bien, pero falta un poquito. ¿Está complicado? Sí, sí, sí. Tienen que estar Crespo y Aymar. ¿Y la cábala cuál es? ¿Qué cábala se preparan para ganar? Las bombachas. ¿Las bombachas? ¿Por qué? ¿Algún color especial? ¿Algún color especial? ¿Algún tamaño? Celeste y blanco. Bastante parejo entra Pablito Aymar y ganamos. No hubo chances claras. Estuvieron más o menos. ¿Y cómo está Argentina? Empezó bien y después más o menos. ¿Te preocupa algo de Nigeria o no? No. No, no. ¿Cree que se gana? Por supuesto. Jugaron muy bien. ¿Cree que está complicado o se va a ganar? No, no, yo creo que se va a ganar. Estamos aguantando acá con fiebre, con todo, pero aguantamos. Con fiebre. Con fiebre. Todo por Argentina. Todo por Argentina. El segundo tiempo lo vimos con otros hinchas, los que no se pierden un sábado sin ir a bailar. Esta vez la música tuvo que esperar. Llegó el gol del Bati y con el final del partido, la explosión. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, a ganar. Si está baja, si nos vean, no se vean, no se vean, no se vean, no se vean. Fue dentro de todo un partido bastante difícil, pero bueno, sabíamos que dependíamos mucho de los muchachos. Los muchachos están mucho más confiados. Que otras selecciones anteriores, pero la veo muy segura para este Mundial. Un equipo sólido a final del campeonato. ¿Cábala para hoy tenías? No, no, ninguno. No, solo uno. Con este equipo no hace falta. Se sufrió, pero bueno, vale la pena. El Bati no nos podía fallar, como buen ex-bostero nos dio la alegría para todo el país. Un golazo. Parte de la fiesta se trasladó luego al obelisco, pero duró poco. Un grupo de adolescentes se enfrentó con la policía.